hola muy buenas gente de esos desde que estamos aquí en un nuevo vídeo para nuestro canal estamos en el capítulo número 5 de Fire Emblem Three Houses ya sabéis esta nueva serie que empezamos hace poquito aquí en el canal y que os traigo bueno hicimos los primeros tres vídeos los primeros tres capítulos en directo y hacemos un vídeo a la semana del juego digamos pues eso es que después de esta serie la estoy subiendo en diferido o sea grabo el vídeo y tal como una serie normal como hacíamos antes bueno en el anterior capítulo no hicimos batalla porque hicimos todo el tema del monasterio de hablar con todo el mundo y tal del monasterio pues para enterarte un poco del lore lo que pasa que eso es bastante largo y te dura casi una hora y pues claro creo que ya os lo comenté cuando haga batallas pondré batalla en el título y tal pues para ver batallas y tal y pienso que quiera ver todo el tema de desarrollo de personajes lore y tal que vea los vídeos estos de monasterio a poner monasterio para que no sea pesado a no ser que vea que es cortito sabéis lo tema de monasterio pero creo que ahora con todos los personajes que iremos reclutando estos vídeos serán largos vamos manos a la obra vamos rápido concluir la jornada y vamos a ver diferentes cosas dependiendo del tema de la enseñanza no sabes cómo se organizan las clases en esta institución bueno yo sólo sé lo que me han contado los otros profesores vale ahora es el tema de las clases bastante importante porque podemos mejorar nuestros personajes de esta manera dice lecciones las tutorías permiten que tus alumnos mejoren sus aptitudes a medida que afinen sus competencias podrán obtener nuevas habilidades y técnicas de combate el número de tutorías que puedes impartir está determinado por él por la cantidad de puntos de actividad que se indica en la parte superior de la pantalla si asignas una tarea dúo a tus alumnos estos seguirán haciéndola semana tras semana hasta que la cambies tras la primera lección del mes puede que algún estudiante te plantea una duda su nivel de motivación aumenten aumentará si das con la respuesta adecuada vale nada tutoría vamos ya vamos a ver qué podemos mejorar nuestros personajes vale a ver hubert hubert en teoría es bueno es buen mago porque he visto en las otras veo que es bueno en esto pero digamos buen mago buen mago negro digamos genial motivación con la motivación que está arriba de la derecha de la pantalla derecha nuestra vale y después creo que éste tenemos que ir mejorando la equitación vale ferdinand a ver este me parece que es el típico que se al final termina siendo un un caballero y tal vale genial felicidad motivación más o que gran satisfacción otra vez genial madre mía estamos súper motivadísimo a ver linghardt este sería curandero healer no pero bueno creo que también tiene competencia en magia negra en el momento todos están muy motivados no tengo costumbre de recibir cumplidos tranquilo vale a ver Bernadetta Bernadetta a ver esta que tiene bueno tenemos puntos fuertes nada este creo que podría ser lo que estoy viendo buena arquera mejoraremos un poco de equitación vale doros y a ver petra 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 a ver petra vale con arco esta creo que será una buena asesina y a ver Dorosia no es una mayor competencia bueno pues podremos ponerla te agradezco que me ayudes profe pues muchas gracias hombre caspar caspar a ver creo que este decían que es bastante frágil este caspar pero bueno vale ahora vamos a hacer tareas a dúo tender las caballerizas y por ejemplo a Bernadetta si metas vale mando vale vale os dijermos así meta personal vamos a poner fe no fe, fe pero que era fe vale sirvein vale, esto ya esta bien y nosotros lo dejamos tal cual, vale comenzar la semana lectiva, venga quisiera consultar una cosa maestro cuando una materia no me interesa me entra un support inconsistible creo que debería dejar de sufrir y echarme una siestecita reparadora ¿no crees? tienes razón, ¿para qué sufrir necesariamente? intenta dormir bien antes de las clases si prestaras más atención no te dormirías intento, muchas gracias motivación, no sé si es la respuesta acertada pero bueno intenta descansar antes de las clases Ferdinand, vale, vamos a ver ¿qué quiere Ferdinand de nosotros? ¿puedo consultarte una cosa maestro? parece que tienes a Edelgard en gran estima esa impresión que me da, vaya tiene mucho que aprender hombre, nosotras ahí, exigentes vaya, no esperaba esa respuesta ¿qué exigente eres? uy, uy, uy esto lo tenemos que destrozar, ¿eh? ¿y qué opinas de mí? como mínimo estaría a su nivel digo yo dime la verdad sin preparo alguno tu dictamen no debe verse condicionado por mis orígenes nobles podría destrozarle la vida, ¿no? ahí siento decepcionarte pero sois igual de buenos lo dejamos así ¿cómo? ¿la ves a mi altura? antes de pecado de falsa modestia pero si te soy franco siempre me he enorgullecido de aventajar a Edelgard aunque ya ve que no compartimos el mismo punto de vista así pues no me queda más remedio que demostrarte mi supremacía absoluta no sea necesario no sea necesario hemos cabreado más pamplinas me has subestimado y eso no puede ser no puedo pasar por todo semejante afrenta ven conmigo maestro madre mía la que te has metido chaval comenzaremos con las destrezas en combate en ese aspecto Edelgard no puede ni compararse conmigo se cuenta que el otro día batió sin ayuda a una bestia demoníaca bien pues yo soy capaz de lograr lo mismo que Edelgard y más y en la mitad de tiempo te invito a que observes el enfrentamiento y seas testigo de mi proeza allá voy dos a la vez bueno no importa maldición no puedo con ellos parece que me has salvado la vida esto te lo agradezco maestro vale 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 se terminan las tareas podemos permitir que nada nos distraiga de nuestro cometido no sé no veo que tengamos muchas posibilidades de hacerlo más o menos bien vale va hemos terminado no lo han hecho bien no está nada mal mejoran competencias cuánto tiempo más me llevará ya lo pillo tengo un don todo va a salir bien esto es seguro de haber de que he mejorado y ahora he escogido tranquilo vale vale matajinetes vale es el cumpleaños de Rafael 200 monedas en flores si vale ahora supongo que podremos hacer misiones hacemos batallas 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 opcionales lo tenemos que hacer por narices número de batallas opcionales que puedes liberar está determinado por la cantidad de puntos de actividad que se indica en la parte superior de la pantalla en el nivel de dificultad normal algunas de estas batallas no consumen puntos de actividad espirituos de los caídos si entras en combate mientras estás en línea puede que te encuentres con los espirituos de los guerreros que han caído en ese campo de batalla durante las partidas de otros jugadores es probable que aparezcan en las casillas concretas donde más muertes se producen los espirituos de color que se ven en la imagen aparecen en lugares donde han caído muchas unidades enemigas si acabas el turno en esas casillas podrás hacerte con los objetos que soltarán a morir los de este color en cambio se manifiestan en casillas donde han caído unidades de otros jugadores al acabar el turno en una de ellas obtendrás ciertas bendiciones por ejemplo ganarás puntos de experiencia o se restaurarán usos de alarma que lleves de equipada ah va si vamos a conectarnos estableciendo la conexión a ver vale batalla de práctica quieres continuar si nos entendemos una batalla o sea que genial si veis que estamos en difícil y clásico por lo tanto habrá algunas muertes ya hay muertes en la partida normal por eso me interesa reclutar muchas unidades porque así siempre tenemos un poco de restauración de unidades ¿no? batalla de práctica nubes blancas capítulo 2 un paraje desconocido en las batallas se despliegan diversos pelotones para que los alumnos aprendan a comandar soldados yo creo que a alguien como tú le haga falta pero si tienes dudas acerca de cómo dirigir a las tropas en combate no dudes en preguntar si no hay batallones vale gestión batallones vale estos son los sublugartenientes creo que se han puesto estos a ver unidades eh lugar tenientes vale vale tenemos estos de momento y piensas en las otras seguiremos cambiando seguiremos variando los las unidades que le vemos por aquí y tal a ver félix no sé qué si llevar mejor a que tenemos bastantes unidades aquí magas creo que vamos bastante bien con esto vale espadachines que solamente tenemos a a petra una espada hacha lanza hacha espada de práctica no sé si poner a para tener una lanza solamente tenemos a ferdinand vale pero bueno creo que vamos bastante bien así vale va luchar espera apoyo no hay nada vale pues entonces a luchar venga todos los enemigos vale aquí es donde han caído bastantes o algo así entendido vale aquí por ejemplo ponemos con ferdinand parece que este lugar ha visto caer muchos otros dentro de los vestigios de combate encuentras algo hecha de práctica vale genial vale vale vamos a ponerlo así vamos a ponerlos así vale vamos a ver vamos a hacer una pequeña estrategia primero a ver si los ponemos así a ver qué pasa y hoover aquí vale venga hostia me han dado no le hemos dado no le hemos dado bueno no pasa nada no pasa nada no pasa nada del lugar en esta unidad hemos fallado ahí también hemos fallado vale empezamos bien los turnos genial vale cuidado que se han puesto vale a ver si le damos vale ahí sí que lo hemos dado bien nivel 3 de hubert vale genial vale a ver si le damos vale bien viene el delgar muy bien genial me queda un largo camino por delante bien casi noble dominada por fin lo he dominado genial a ver si le damos bien Bernadetta vale genial bien nuestro Baineth Resigen bien buena subida un poco más vale wow bien Petra vale vamos a poner a Félix aquí vale 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 a ver vale bien Félix vale bien Petra vale y Petra mejorando también crítico creo sí bien Kaspar esto esto es solo el principio vale bien vale bien bien Link vamos tenemos que ir mejorando un poquito con todos pero esto son nuestras misiones ¿sabéis? vale bien 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 Félix Félix creo que me he equivocado de turno creo que me he equivocado en movimiento lo que pasa por aquí tienes una visión de un soldado caído en batalla este lugar parece protegido por alguna fuerza vale se ha restaurado usos de armas vale no pasa nada a mí me he equivocado porque he expuesto mucho a Edelgard y no lo tengo que hacer tanto esta batalla esta parece muy fácil estas primeras pero cuidadín que no bien Bernadetta vale vale bien Dorcía bien 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 buen golpe Dorcía es exactamente lo que esperaba vale a ver vamos a curar a Félix Félix vale no entonces vamos a dejar todas las unidades aquí en el bosque digamos porque así no hay tanta probabilidad que nos den ¿sabéis? estamos como más más protegidos vale vamos a hacerlo así también dan todas las unidades de golpe tenemos que mirar de llevar las unidades para que vayan cogiendo experiencia bien Petra bien esquivado tengo que mirar también de descubrir los puntos fuertes y débiles de estos personajes nuevos vale recuperamos vida vale genial Caspar uff hostia que miedo me da esto de aquí vale bien Bernadetta nivel 2 vale me he hecho más fuerte pues si si un poquitín un poquitín no te flipes pero si ahogo 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 si que has hecho a ver Dorothea vamos a curar a Edgar vale es que tengo miedo de si expongo mucho a bien Petra voy a poner esto de aquí bien Ferdinand vamos tenemos que tener muy en cuenta que en nivel difícil se mueven los bosses acabaré dominándolo en cambio en normal no en normal se queden bastante quietos vamos a poner a Edgar aquí y esto vamos a hacer así y vamos a cambiar esto aquí y voy a curar a a Felix vale vamos a ver que tal vale bien Edgar subiendo poco a poco Félix está rotísimo aquí está rotísimo Félix nivel 4 más fuerte veremos es una machine la llámame la machine vamos Petra bien Petra nos interesa subir bastante que son los guerreros físicos en este en este camino la guerra viva mi cuerpo y mi alma vale bien va a ser noble dominada vale bien Petra vale esto lo podremos vale mago oscuro vale este es un mago oscuro por lo que estoy viendo vale quien suba de hogar ¿no? sería mejor vale si hacemos esto subimos también un poco a Dorosía aunque sea poquito aunque sean poquitos puntos de experiencia los subimos ah bueno aquí lo ha liado tendría que haber puesto a a Félix pero bueno no pasa nada vamos a dárselo a a Ferdinand ah no pero no lo mata vale 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 bien Edogar que termine Edogar poco a poco vale bueno no está mal no está mal fase superada batalla de práctica ganar puntos de prestigio vale tarda un poquito el tema de de conectarse online y tal vale vamos a guardar aquí vale tenemos podemos hacer otra más creo que será un momento creo que es momentos de prepararnos bien más que nada pues para que veas un poco como lo hago y tal en este juego es importante pues intentar hacer el tema de las batallas estas de pruebas y tal para el tema de la experiencia porque la experiencia es que en estos juegos es bastante limitada sobre todo antes ahora no tanto porque con los estos cambios que han hecho en los juegos y tal pues no no digamos la experiencia está bastante rota puedes farmear experiencia antes lo podías espada de práctica vale vale hacemos como antes línea defensiva por aquí otra por aquí arriba ponemos a caspar aquí Bernadette la dejamos justo atrás aquí Félix lo vamos a dejar por aquí Huber por aquí Dorosía ahí no he visto el tema de las conversaciones y tal vale como antes más o menos de momento lo he puesto lo he dejado en la hacha no pasa nada bueno no pasa nada no pasa nada en la ciénaga vale vamos a tocar hola ha fallado otra vez vale bien Linhardt perdón a nivel 2 nos interesa que suba a ver así plebeo dominada vale ahora al fin ya yo comprendo vale bien vale 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 bien Félix Félix wins Félix vale 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 bien viene ahí Félix vale veremos si lo hacemos bien esto vale bien Dorosía vamos a hacerse periodo dominada vale genial vale no pasa nada Kaspar vale vale bien nuestro personaje y vamos con el hacha eh hay todos chulos experiencia vale bien Kaspar vale cuidado con Kaspar que está un poquitín tocado ahora vamos a curar a Edgar vamos a usar Napoti aquí aquí magia blanca curar bien Dorosía nivel 3 vale muy bien bien Kaspar vamos a juntar unidades aquí Bernadetta la vamos a poner aquí detrás vale y en teoría terminamos aquí el turno viene ya la la unidad del boss boss de fase vale hostia con Edgar nos dan todo el rato ahora vale bien Petra vale bien Dorosía has empleado dominada vale esto ya estoy dominado genial genial vale 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 viene de hogar nivel 5 me queda largo camino por delante vale lo voy a ir dominada con esto bastará genial vale vale vamos a poner aquí vale vamos a hacer así con Kaspar la vamos a poner aquí y vamos usando a Poti estamos todos completamente curados vale en teoría si dejamos aquí el turno vale a ver bien Kaspar nivel 3 ahora puedo puedo hacer mucho más vale 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 he esquivado voy a ponerlo aquí voy a poner a Petra aquí a luchar a saco vale pillando confianza con nuestro avatar con nuestro personaje decepcionante pero mi voluntad sigue firme vale 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 bien Hubert tu experiencia es buena bien bien Kaspar hombre a ir reventando a ir reventando endormentando vale Petra le costó un poco de subir por lo que estoy viendo vale el CES nivel 4 también no os fallaré vale vale bien Ferdinand vale y ahí Dorosía muy bien vale superada 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 genial al final punto de prestigio lo que vamos a hacer es otra vez la batalla porque es nivel difícil gente tenemos que ir un poco preparados cuando hagamos cuando hagamos batallas oficiales de historia yo lo pondré en el vídeo este este vídeo es algo que serán las batallas de mirad participación en batallas la primera es Dorosía eh cuidado vale vale a ver apoyo no hay no hay no hay conversaciones se muestra en el monasterio vale si haremos lo mismo lo que pasa es que por ejemplo unidades hay la de Linhard que tiene gestión inventario objetos depositar y depositar y vamos a ver el mapa vamos a poner así es que hay que enviar un poco las ubicaciones vale así y ahora si vamos a empezar otra vez vale es que tenemos que aprovechar todas las oportunidades de batalla que tengamos para mejorar nivel y tal vale voy a dar un poco no tenemos que hacer eh Roberto aquí vamos a llevar a Ferdinand aquí aquí a Caspar y a Dorosía la vamos a llevar aquí vale ya veis como lo hacemos hacemos un una especie de muro defensivo en las montañas en el bosque mi esfuerzo no ha sido en vano como son bastante rápidas tendremos incluso tiempo para ver las mejoras de clases y tal hemos fallado las dos vale hemos fallado vale vale genial hemos fallado con Bernadetta bueno empezamos bien eh mi asma vale ahora se lo veo completamente dominada vale si tenemos siempre un poco más de vida vale dejemos esto bien Petra bien bien Félix bien nivel 5 eh Félix nivel 5 más fuerte veremos vale vamos a hacer esto así vale vale así vale vale bien ahí que Ferdinand vaya también pillando experiencia bien Petra es que van bastante pero bueno vamos Dorocía bien ahí Dorocía Dorocía creo que nos va a dar bastante juego eh y crítico wow puto Caspar tiene mucho crítico con la tontería el loco donde vas loco loquete vale bien genial ahí incluso ya veis que me traigo más a ser más ofensivo en estáticas como ha mejorado un poquito el tema de ataque y defensas pues ya me atrevo a poder atacar más bien Bernadetta a nivel 3 y que esperaba vale 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 bien vale vamos a dejarlo aquí vale perdiendo hasta punto nivel 3 ostras se nos ha roto la lanza ya muy bien Petra vale veremos más experiencia aquí vale vale magia blanca vamos a curar a Ferdinand este a Ferdinand me pasa igual como me pasa con Sirvein Sirvein se me rompían mucho las armas pero lo usaba mucho y bien te gusta lo que ves bien 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 Caspar vale cuidado eh vale dejamos aquí bien nuestro avatar ahí nivel 5 todos debemos arrimar el hombro claro que sí tío vale vale no 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 puede no 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 Vale Uber Vale, ya en el nivel 4 también No sé si tres que vayan subiendo también Aunque sean así De terratenientes y tal Vale Dejemos así ¿Qué pasa? Ferdinand, cuidado Estamos con la lanza rota Y por lo tanto casi no ataca Ahora Ferdinand Vale Ya estáis viendo que estamos fallando muchos ataques con Ferdinand Y claro, está sin arma Representa Vale, bien Bien Bernadetta Estoy ayudando Toma por sacombre Bien, bien Kaspar Quiero hacerlo mucho mejor Vale, tranquilo Está bien, está bien Está todo correcto Gente Nosferatu Vale Nosferatu te permite daño Y encima recuperas un poco de vida Vale, a ver Vamos a ir con Félix Bien Félix Vale Vale, bien Petra Nos ponemos al de hogar Vale La clase novedominada Esto nos viene muy bien Así completamos la clase Las clases Básicas Guau Hubert en el juego En las otras clases Era súper chungo de matar O sea, esta fuerza En nombre de Lady Edelgard Vale Vale Kaspar Bien Estableciendo conexión Perfecto Bueno, hemos hecho Estas batallas De prueba De práctica Cuando vaya hacia Ya os digo Cuando vaya a hacer Las misiones de campaña La misión de campaña principal Pondré Misión de campaña O algo así Mapa de campaña Porque es que si no Sé que os comeréis Vídeos como este Como el otro Del otro día Con el monasterio Pero esto es importante Porque al final Son mecánicas Que llevan al juego Y son importantes De que se vean Aquí estamos haciendo Vídeos Tipo guías y tal Es muy importante Que se vea todo esto Vale Hacerlo en persona A ver, tutorías De Edelgard A ver Vamos a aumentar Un poco de mando Perdón Mi diferencia No ha sido en vano Vamos a frecciarla Me falta que me elogies Que sigue siempre Podemos subir esto Porque hay Como Veis que hay como Las estrellitas Si esto lo subimos Llega un momento Que adquiere como unas Como unas características Nuevas ¿No? Pero aquí en este caso Por ejemplo Ferdinand Me interesa muy Que pide también rápido El tema de equitación Y tal Pues este se ve Claro que sea un paladín Una cosa así Parece bastante sencillo Bueno Siempre tengo costumbre De hacer paladín Pero aquí tienen otro nombre A ver Félix Mercedes Bernadette Vale Leoni Por ejemplo Podemos subirle Un poco la espada Vale Y después la lanza A ver La lanza Tira muy subida Bueno No pasa nada Y si Tea Subiremos un poco La magia blanca Vale Annette Si no es magia blanca Porque esta es también Muy buena animista Vale Marianne Magia negra Vamos a subir un poquito Vamos a fletarla Que pille un poco más De confianza Vale Ahora nos queda Por ejemplo Mercedes También Mercedes Si hay como una Marianne 2.0 O Linkheart En este caso Vale Vamos a hacer Empezar la semana lectiva Leoni No hace falta que te diga Cuanto me gusta usar el arco Pero para ser una mercenaria de élite Hacen falta otros talentos Si quiero emular a la capitán General Necesito practicar la equitación Y depurar la técnica Cuando la lanza La lanza y el arco Si Ya tenemos tiempo De hacer aprender Cosas de arco Vale Hoy se celebra Un evento En la catedral Día de San McQuill ¿Quieres participar? Si Todas estas cosas También sirven Para mejorar morales Y tal Esto nos viene muy bien También Tenemos que hacerlo Me encanta cantar Todo el mundo Debería probarlo Para divertirse El profe no deja de mirarme Así no hay quien se escaquee Vale El grado de apoyo Entre las tres unidades Sube mucho La fe de los tres personajes Se refuerza más de lo habitual Parece que mejora mucho su mando Creo que ya lo pillo Vale A ver Parece que Ignatz Desea unirse a la clase de Risen ¿Quieres escuchar lo que Dice? Claro que sí Si quiero unir Ignatz Maestro Tengo una preguntilla rápida ¿Te preguntarías que me Me voy a apuntar a tu clase? Si podríamos hablar En profundidad Sobre mi futuro Y tal Acentar en tu clase De verdad Gracias He hecho estudiar Y practicar a tope Muchísimas gracias Vale Ignatz Ha venido bien Ya hemos concluido Vale Bien Creo que ya lo entiendo Vale Vale Potencial magia Si no es bien Arcos dos Vale Vamos mejorando Nuestros personajes Volganon Vale Supongo que podremos Mejorar ya Nuestros personajes Algunas de tus unidades Pueden presentarse Exámenes de nivel básico Consulta los exámenes De aptitud Para ver Cuáles hay disponibles Cinco sellos nobles Vale Exámenes de aptitud Esto es bastante importante Ves el sistema De mejora de clases En este juego En este juego Nuevamente los Fire Emblems Los clásicos Y tal Te podré cambiar de clase Entre ellos Cuando llegabas A un cierto punto De experiencia Y tal Podrías cambiar Aquí vamos A ver antes ellos Por ejemplo En el Fire Emblem En Riding Down Como lo podíais ver Hasta que llegabas Con la clase Digamos mercenario Llegabas hasta nivel 21 Pues cambiabas de clase Pasabas al siguiente nivel O con sellos maestros Para hacerlo antes En este caso Este juego no O sea Tienes que pasar Los exámenes de aptitud Conseguir las habilidades Digamos De espadas Arcos Danzas Hachas Puños Y tal Tienes que tener Un cierto grado Y a partir Cuando llegas A un cierto grado Para la clase Que te piden Puedes cambiar De clase Funciona de otra manera Sabéis No se como comentarlo Por ejemplo Aquí Por ejemplo Podemos cambiar Estas unidades Petra Por ejemplo Podemos poner Ya Podemos cambiar La podemos poner A Mirmidón Hacer un examen Jojo Y ya veréis Que Ha aprobado Ya podemos cambiar De clase Esta es Gran hazaña Quieres cambiar De nuestra nueva clase Porque habíamos dominado La clase Plebeio Quien más Puede aprender Félix También puede cambiar Déjame primero A nuestro Avatar Y si puedes ver Puedes comprobar Cómo mejoran O sea Tienen un puntito Un puntito más De esta manera Puede conseguir Nuevas habilidades Si Cambiamos de clase Edgar también En este caso Edgar es Luchadora Vamos a poner La clase Luchadora Para conseguir Más actitudes Con el hacha Vale Bien Era Era de esperar Si Vamos a cambiar Nuestra nueva clase Y Hubert También puede cambiar En este caso A monje Vamos a cambiar Vamos a cambiar Bien Aprobado He probado ¿No? Je Vamos a cambiar Nuestra nueva clase Y ¿Quién había más? Por ejemplo Bernadetta Aún no puede cambiar Pero nos faltará Supongo Nos faltan actitudes ¿Veis? Por ejemplo Tenemos que Mirad Subir Nivel de hacha De hacha De hacha y puños Para conseguir Que pueda subir De nivel O sea Que guay Y de erosía Por ejemplo Si queremos Que sea un monje No tenemos Las actitudes Necesarias Nos faltaría Subir Supongo Otro nivel Más Por ejemplo Seguramente Podemos cambiar A Félix Entonces Y Middon También Vale Fácil Sí Vamos a pillar En la armería A ver Comprar Carro Vamos a intentar Vender cositas Vale 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 Dingo Te doro Vale Tenemos bastantes Nogotes de oro Genial Vale Podemos comprar Entonces La armería Lanza de hierro Lanza de acero Y una jabalina Para atacar A distancia Gaspar A ver Vamos a comprar Un hacha de hierro Otra hacha de hierro Y un hacha de mano Para atacar A distancia Hmm Eso le podría interesar Vamos a pillar Una maza Si acaso Arco de hierro Vale Edogard Hacha de hierro Vamos también Poner un hacha De mano Un hacha De acero A Edogard Vale A ver Petra Espada de hierro Vamos a ponerle Podemos ponerle Incluso Vamos a hacerle Una cosita Espada de acero Espada asesina Espada de trueno Es que no se si tiene Mucha magia Ahora que no pienso Pero espada de trueno Funciona con magia Vale No Lo que vamos a hacer Es Una espada de acero Y si acaso Nada De momento Vamos a dejarlo así Bazar Comprar Ahora si Señor Nobel Vamos a comprar Diez Nos quedan 12.000 Ahora lo que vamos a hacer Es Ver las conversaciones De apoyo Que seguramente Habrá bastantes Y digeremos Aquel vídeo Edogard Con Ah y encima Podemos ir con Nuestro avatar A hablar con ella Vale Vale Genial Bueno Vamos a ver Hubert A veces me pregunto Si tu destino Podría haber cambiado Si no hubieras entrado Formar parte De mi séquito Quizá la vida La vida Habría sido Un hastío Sin duda La de Un aristócrata Consentido No gracias Yo mismo he forjado Mi destino No es que me sintiera Obligado a seguiros Pensaba que lo entendías Es bastante sencillo No se trata de si lo entiendo No Te conozco mejor que a nadie Pero cuando te veo Estudiando con los demás En el monasterio En fin Pienso que podrías haber Llevado otra vida Sin mi Eso es todo Sí Puede que no hubiera sido Una mala vida Pero yo tengo edad Para pensar por mí mismo Mi infancia quedó Atrás de hace tiempo Entonces reconoce Que disfruto de la vida En el monasterio Eso sí Sí Yo también Sí Yo también Pero Sin vos a mi lado Todo eso cambiaría Debe de donde lleve Nuestro camino Solo deseo Recorrerlo En vuestra compañía En tal caso No pondré más objeciones Si es lo que realmente deseas Será un placer Mantenerte a mi servicio Pero recuerda Que ese camino Del que hablas Está manchado de sangre Que su destino Es la locura El sacrificio Y un futuro incierto La sangre me llega Y da los tobillos Nada para eliminar El rostro que deja De ahora en adelante Deja que sea yo Quien se ensucie las manos Mi señora Los gobernantes deben mostrar Una imagen impluta Ante la plebe Si es posible Me encargaré con gusto De que vuestros rivales Guardan el polvo Y de que nuestro camino Se tiñe de lujo Escarlata Bueno, bueno, bueno Cuidado, eh A ver Edgar con Bernadetta A ver que dicen ¿Por qué me sigues Bernadetta? Es evidente Que me estabas siguiendo ¿Por qué pretende Esconderte ahora? Yo pues Pues Eh, no me hagas daño Por favor Tranquilo ¿Por qué iba a hacerte daño? Perdón, Clemencia Volveré a mi dormitorio Y prometo que no volverás A mi mismo pelo Bernadetta Sí, Lady Elgar ¿Puedes explicarme Por qué me seguías Y luego tratabas De esconderte? ¿Qué quieres decir Que no me castigarás Alteza? Vale, vale Lo siento Permite que te lo explique ¿Eres tan valerosa? ¿Eres tan valerosa Lady Elgar Te admiro Y te considero Un modelo a seguir ¿Y qué explica eso? Observo tu comportamiento Para tomar ejemplo Pero es muy intimidante He empezado a sentir Más y más miedo Hasta que no he podido Evitar esconderme Lo siento mucho Ten piedad Sinceramente Nadie es completamente Inmune a los miedos Incluso a mi me Atemorizan Certas cosas ¿Qué? ¿En serio? Parece que te Reucija Oír eso No, para nada Pero ¿En serio hay algo En este mundo Que te asuste? El mar Su negrura Durante la noche Me produce Una gran inquietud Además No sé nadar Si sus aguas Me arrastraran Estaría perdida Para siempre ¿El mar? Me suena haberlo visto Alguna vez No estoy segura Pero no me imaginaba Que no supieras nadar ¿En serio? Está bien esto Que mis puntos débiles Son dicha para ti ¿Cuántas veces Tengo que explicarte Que todo el mundo Tiene miedos Y limitaciones Al final Te has enfadado Conmigo Madre mía Bernadetta Las inseguridades Vale A ver Ferdinand Con Bernadetta Uy uy Con Bernadetta Uy uy Cuidado Que bien Otro bonito día Para quedarme Solo en la habitación Leyendo libros Bernadetta Necesito hablar contigo ¿Qué pasa? ¿Sobre qué quieres hablar? No he hecho nada malo Tranquilízate No estoy enfadado Seguro que sí lo estás Dímelo ya Y acabemos con esto ¿Qué he hecho? No has hecho nada malo Escúchame por favor Respira hondo ¿Quieres? No No puedo Qué miedo Ya veo que te cuesta Pero inténtalo Para ti es fácil decirlo Quería hablarte sobre el hecho De que nunca salgas de tu cuarto Si te aíslas del mundo De tal modo Sin duda Es porque algo Te atormenta Sea lo que sea Quizá pueda ayudarte Más para ello Tendrás que contármelo No No Paso Estoy bien así Ya puedo respirar ¿Ves? ¿Puedo irme ya? ¿Acaso no te das cuenta De que la vida Se te escapa Entre las manos? ¿No deseas Dejar de ser Una ermitaña? Ahí fuera Descubrirías Todo un mundo nuevo Además La vida social De los nobles Es ¿Por qué no me dejas tranquila? No me interesa nada eso Bernanita Esa forma de comportarse No es sana Te ruego que me des la mano De lo contrario Me veré obligado A arrastrarte Ninguno de los dos Mira Me lo paso en grande Yo solita Así que Déjame tranquila De una vez Lárgate Ah No Ay no Ay me he torcido La muñeca No 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 Ahora si que La has hecho buena Berni Te ayudará Por esto Para siempre No 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 pretendo Dirirte En realidad Es el fin Seguro que acabes Liquidándome Quizá convenga Que lo deje de estar Por ahora Madre mía Solamente tiene miedo Que la maten Por Dios Caspar A ver Con Hubert A ver A ver qué pasa Aún no he terminado Contigo Yo soy Caspar ¿Qué pasa Hubert? ¿Necesitas algo? Te he observado Mientras entrenabas Un espectáculo Deplorable Perdona ¿Qué quieres decir Con eso? Gritas antes De cada movimiento No sé Lo hago a propósito Así es como Me motivo Te supones un problema Te has asustado Una costumbre estúpida Si valoras tu vida Dejarás de hacerlo ¿Qué tonterías dices? Pero parece que Si tienes un problema Conmigo De hecho Si Ni siquiera Me molestaría En advertirte Si solo estuviera En juego Tu miserable vida Pues no es el caso Tu estupidez Perjudica a todo el mundo Está claro Que te encanta Oírte a ti mismo Imagínate Que te pones A gritar En el campo de batalla Como en el entrenamiento De hoy Es muy probable Que el enemigo Pueda anticipar Tu siguiente ataque Gracias a tus berridos ¿Y qué pasa Si asustas A tus aliados Con uno De tus alabidos Y se les cae La alarma Por lo mencionar Que podrías alertar Al enemigo De la posición De nuestras tropas ¿De verdad Quieres que soy Tan estúpido? Solo grito Cuando la situación Lo requiere No lo hago Todo el rato Los hábitos Que quieras Durante el entrenamiento Los producirás En el campo de batalla Donde no tendrás Tiempo de pensar Recurrirás A tu entrenamiento Quieras o no Eh, ¿por qué no te calles ya? Si controlarme Madre mía ¿Cómo estamos? Buen rollo Buen rollo De Rocío Con Hubert A ver qué pasa Uf, es totalmente irracional A ver cómo me las apaño ahora Hubie ¿Qué haces aquí? Una tarea rutinaria Nada que desee De tu incumbencia Ah, entonces Tiene que ver con Eddy ¿Y? Solo piensas en ella ¿Verdad? Mira Sé que lo Solo lo haces Para caerle en gracia Pero si te excedes Terminará Apartándote De su vida Puede que incluso Llegué a odiarte Esto no tiene nada que ver Con los sentimientos De mi señora Yo simplemente Soy su humilde Siervo Actúo pensando En qué es lo mejor Para ella Que ella me apreció No carence De relevancia A mí no me lo parece Estoy segura De que acatarías Cualquier orden Que Eddy te diera Si con eso Despertar su atención ¿A que sí? Cualquier orden Menuda tontería Pero la respuesta es no Rechazaría cualquier directriz Que a mi juicio No fuera beneficiosa Para ella ¿Ah sí? Vale Voy a ponerte un ejemplo Si Eddy te ordena Que te buscara Si eres una esposa ¿Lo harías? Si eso fuera Ventajoso Para mi señora Sí Me casaría Es muy difícil Decir eso ahora Sin esposa a la vista Pero ¿Y si fuera Día de la boda? No No te creo No me importa Si me crees Mi única prioridad Es ayudar a mi señora A lograr sus ambiciones Todo lo demás Es secundario Ay Hubie ¿Es secundario? Has visto Demasiadas óperas Creo que no tienes Ni idea De cómo funciona El mundo real Me da igual Lo que pienses Nos sacrificaría todo Para ayudar a la Lady Edelgard Es una pena que tú No hayas sentido De tal devolución Por nadie Es cierto De momento O no Pero quizá algún día Tal vez decidiría Lo comprendas Hasta entonces No vamos a estar de acuerdo Ahora si me disculpas Tengo asuntos que entender Hubie No te entiendo Aunque Tu punto de vista Me resulta fascinante Vale Y Sylvain Y Aneth Bueno Podemos ver Yo esto lo vi ya Pero bueno Lo voy a pasar así Bastante rápido Eh Aneth Con los libros de magia otra vez Aneth te ha dicho Que estás preciosa Cuando estudias Disculpa Sylvain Pero estoy intentando pensar ¿Puedes estarte callado un rato? ¿Cómo te concentras Con un libro tan gordo? ¿Con esa letra tan pequeña? ¿Está escrito al revés? Si uso esta fórmula de aquí La energía mágica debería No Así no es Todavía estás más guapa Cuando intentas resolver Un problema complicado Sylvain Te digo Te lo digo en serio Cállate por favor Un momento Mira la tercera línea Has entendido más la fórmula He dicho que te ca... Espera Tienes razón ¿Cómo lo has sabido? Bueno está escrito aquí La mayoría de la gente No es capaz de entender esta fórmula Simplemente con mirarla por encima ¿Y has leído este libro antes? Pues no Es la primera vez Y ahora que lo veo Este tocho hace las cosas Mucho más difíciles De lo que son en realidad ¿Y cómo ves esto de aquí? Solo explica otro uso Para la misma fórmula ¡Ja! Esto es pan comido ¿Sabes? Es increíble Yo llevo ya tanto... Tiempo Ya llevo tiempo estudiando magia Y hasta yo misma Tengo problemas para entender esto Y tú parece que Este es todo día de juerga ¿No será que en realidad Estás hincando los codos De lo lindo? ¡Qué va! Quedar con chicas Es mucho más divertido Supongo que lo habré aprendido En alguna parte La vida es corta, Annette Si lo desperdizas de esta forma Se te escapará Sin que te des cuenta Sale y diviértete Eso es fácil de decir para ti Eres fuerte e inteligente Así que no te hace falta Que te esfuerces al máximo No es justo Ah, disculpa No pretendía decir eso No solo pensaron Que estás buenísima Cuando pones morritos ¿Lo sabías? Oye, pero... ¿A ti qué te pasa? Bueno, ya sabes Esto ha sido de pura casualidad Normalmente no habría podido superarte Ejem, de todos modos Creo que no deberías Seguir interrumpiéndote De casualidad, ¿eh? Pues eso... No es eso lo que me ha parecido Bueno, no puedo permitirme Quedarme por detrás de nadie Así que venga, Annette Manos a la obra Hay que leerse todo este libro hoy Muy aplicada, Annette Es muy aplicada Vale Y creo que No hay nada más Bueno, habría una conversación Creo Todavía no ha llegado el momento De que estos dos personajes Fortalecitos en su vínculo Vale Lo que vamos a hacer, chicos Es dejarlo aquí En este preciso momento Este vídeo Estamos en hora 15 Porque En el siguiente vídeo Sí que haremos Digamos Batalla Por lo tanto Lo dejemos aquí Y después en el siguiente vídeo Que veréis En el capítulo número 6 Será batalla Y después lo pondré Batalla de campaña Lo pondré Lo pondré ahí Porque es que si no Será un rollo Pensad que habrá vídeos De estos de relleno Que supongo que la gente Se los saltará Y ya está Cuando vea la serie entera Y nada, gente Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Si no te ha gustado Suscribiros al canal Y dadle a la campanilla Para que YouTube Sabéis cuando voy subiendo vídeos Y cualquier comentario Dejad en los comentarios De un vídeo Y os intentaré responder Lo más rápido posible Y así chicos Nos vemos en el próximo vídeo Y espero que disfrutes mucho De esta serie De Fire Emblem Three Houses Hasta la próxima Chao, chao